Saludos, en esta ocasión voy a comentarles de este proyecto de ciencia ciudadana llamado CETI-LIFE. Esta es una aplicación, parte del conjunto de aplicaciones de su universo, para poder clasificar o encontrar posibles señales de inteligencia extraterrestre, en particular señales de radio que vienen o que son analizadas por parte del arreglo de telescopios Allen. Bien, aquí tenemos en esta sección el menú de elementos que se pueden realizar aquí. Tenemos información sobre el proyecto, sobre los objetivos o las estrellas de las cuales se está obteniendo información que se muestra aquí. La forma de clasificar, tenemos el tutorial, las señales y el video acerca de este proyecto, La Ciencia detrás de CETI-LIFE, la charla o el deseo TED, es un proyecto, tecnología, entretenimiento y diseño. El premio que otorga esta organización fue ganado por Jill Tarter en el año 2009, y CETI-LIFE es una consecuencia de este deseo. El equipo que participa, y bueno, un poco más sobre las señales de interés. El blog, bueno, si quieren participar en la conversación sobre este proyecto, y cómo entrar para participar y registrarse haciendo estas clasificaciones. Esta es la región del cielo que está observando el arreglo de telescopios Allen, y aquí se están mostrando algunas de las estrellas que están siendo monitoreadas actualmente, en este momento. Tenemos aquí el número de personas que están clasificando en este instante, aquí en este momento son cuatro personas, el número de clasificaciones totales, el número de personas que están participando en estas clasificaciones, y el promedio de clasificaciones por minuto. Así pues, aquí viene un poco más sobre qué es, de qué se trata este proyecto. Estamos buscando señales interesantes que vienen del campo de visión del telescopio espasar Kepler. ¿Encontraremos vida en algún otro planeta? La búsqueda. CETI-LIFE está realizando la búsqueda de inteligencia extraterrestre, CETI, directamente presentando señales de frecuencia de radio en vivo, desde el arreglo de telescopios Allen del Instituto CETI, mientras ésta está enfocando a las estrellas que, con base en los descubrimientos de exoplanetas del telescopio espacial Kepler, tienen las mejores oportunidades de ser el hogar de una civilización extraterrestre. También estamos poniéndolos en el ciclo o en el loop, donde si varias personas ven una señal potencial extraterrestre en el mismo conjunto de información, entonces dentro de, en minutos, el arreglo de telescopios Allen interrumpirá su monitoreo y se direccionará para observar o dar una segunda mirada a esta región en donde se está, se tiene una posible señal extraterrestre. Las datos, la información que se ve son frecuencias que estamos viendo o que son generadas por los humanos, frecuencias de radio o interferencias en frecuencia de radio creadas por los humanos. Aquí tenemos, o bueno, lo que se cree aquí es que el ojo humano tiene una mejor probabilidad que las computadoras que tienen los algoritmos de CETI para encontrar señales de inteligencia extraterrestre. En el tutorial nos van a mostrar señales de frecuencia de radio que tienen interferencia, pero que son muy parecidas a las que se están buscando. Claro que tenemos, en este proyecto se tiene que descartar que esas señales no sean producidas por nosotros mismos, por la Tierra o por nuestros satélites y telescopios que se encuentran en el espacio. Pero bueno, vamos a entrar ya más directamente a la clasificación. Yo en este caso ya me he registrado varios de los proyectos de su universo, por lo que nada más voy a dar aquí mi nombre, bueno, mi usuario y mi password, pero ustedes pueden, si no tienen cuenta, pues aquí mismo crear su cuenta para participar aquí. Entonces, ya entré, ya aparece mi usuario y vamos a ver el tutorial. ¿Qué es lo que nos dice este tutorial? Bueno, bienvenido a CETI Live. CETI Live es un nuevo proyecto que trata de detectar señales extraterrestres. Siguiente, en tiempo real, las imágenes que se ven vienen directamente del arreglo de telescopios Allen que se encuentra en California y necesitamos su ayuda para tratar de descubrir señales interesantes en esta información o en estos datos. Aquí, los objetivos que se encuentran actualmente en observación. En este instante, el telescopio está buscando las estrellas que pueden ver indicadas aquí en estas que están marcándose con círculos concéntricos de diferentes colores. Y aquí está el detalle de las estrellas o de los sistemas estelares que se están analizando en este instante. Por ejemplo, tenemos el Kepler 011446443. Si se da clic aquí, se puede ver más información de este objetivo en particular. Perdón. Estas son las imágenes que se tienen. Ustedes notarán que el telescopio puede observar más de un objetivo a la vez. Y esto lo hace formando dos corrientes o dos rayos, dos beams, como se dice en inglés. La información más reciente de cada rayo se encuentra aquí en esta sección. Y este es el rayo principal o la imagen principal. Y aquí vamos a trabajar con una señal a la vez. Esta parte es el despliegue principal donde se muestra la señal o, bueno, la imagen que está actualmente recibiendo el telescopio. Cataratas o waterfalls. Se necesita marcar cualquier señal que parezca como la que se muestra aquí. Y los señales son diferentes patrones en esta imagen que, como la que se muestra aquí. Normalmente, si no hay señales, pues se ven estas marquitas que, pues, son las estrellas de fondo. Pero estas líneas, pues, son señales distintivas que son las que nos interesa clasificar. Aquí, si queremos ver más ejemplos de las líneas o de las señales que se pueden ver en este tipo de imágenes, podemos dar aquí en esta parte del menú About y en Signals, en Señales. Y aquí vamos a comenzar con los marcadores. Se comienza dando un clic en cualquier parte de la señal que se puede ver. Por ejemplo, damos clic en un punto. Aquí está mi punto. Puedo mover este marcador, si le doy clic encima de este, lo puedo mover a alguna otra posición. Y después puedo agregar, si hago otro punto, puedo hacer aquí otro clic y otro punto. Por ejemplo, aquí pueden ver que están más o menos marcando la línea. Y aquí hay que describir cómo es la señal. Si se encuentra fragmentada, pues se indica esta, Broken. Si es una línea continua, pues, bueno, esta opción continua. Y si son varias líneas simultáneas o paralelas, pues, obviamente, se da esta opción. En este caso, yo la veo como una línea continua. Y también, ¿qué otra forma de descripción? Ah, bueno, si es errática, o sea, si no está en la misma frecuencia, si es ancha o si es delgada. Y en este caso, la línea es bastante delgada, así que selecciono esta opción. Y aquí tengo la opción, la señal que he descrito. En esta sección puedo decir si quiero eliminar todas las líneas que yo he puesto o si quiero ver en la siguiente imagen de esa misma estrella. Y repito lo mismo, si observo en esta otra imagen alguna señal, la marco y la describo. Claro que aquí, en este caso, por ejemplo, no se ve nada en la catarata. Así que le doy siguiente. Y una vez que terminamos con todas las imágenes, le damos done o terminar. Y en caso de que queramos comentar o hacer un comentario, alguna pregunta o discutir sobre este sistema estelar en particular, puedo ir al foro de discusión si le doy yes. Gracias por clasificar. ¿Le gustaría discutir acerca de su observación o de esta observación? Si le damos que sí, nos va a abrir otra página donde se muestra el foro de discusión que se está llevando a cabo en particular de este objetivo que estamos viendo. Aquí está el grupo de observación GCL00001 y no sé si dije bien todos los ceros, pero bueno, esta es la imagen. Y aquí podemos ver los comentarios o las discusiones que se han realizado y hasta abajo, pues bueno, podemos ver algunos comentarios hechos en particular o poner nuestro propio comentario al respecto. Perdón. Regresamos aquí y ahora, bueno, ya podemos hacer las clasificaciones. Ahora estamos con Kepler 003732821 y aquí tenemos estas imágenes que realmente no se está viendo alguna señal en particular. El siguiente, la siguiente imagen tampoco nos muestra nada, le decimos terminar. Y esta observación contiene una simulación que se muestra en rojo. Esta le gustaría, nos pregunta si le gustaría comentarse acerca de esta observación, pero esto que está en rojo es simulado, no es una observación o no es información real. Pero bueno, no vamos a discutir sobre esto. Y así es que vamos a estar trabajando con las diferentes imágenes que nos muestran en tiempo real y nos va a estar, como les digo, cambiando esta información y nosotros con nuestra vista es con lo que vamos a identificar si hay alguna señal de interés. Otra cosa interesante que tiene este proyecto es, al menos, de como usuario, pues podemos ver aquí, por ejemplo, si yo quiero ver en mi perfil, puedo ver el total de clasificaciones que he hecho, si he dado seguimiento alguna que me haya interesado, las señales marcadas y, bueno, los extraterrestres encontrados, que ahorita ha sido un cero. Y también, lo que les comentaba que tiene interesante son estos como logros que se muestran. También, si uno ha puesto alguna señal como favorita, pues bueno, aquí la va a mostrar. Y mis logros, hasta el momento, son, bueno, el logro de registrarme, el logro de haber clasificado al menos 50 imágenes o 50 objetivos. Aquí me falta un logro, no sé cuál sea, pero también tengo este otro que es el de haber entrado al grupo de discusión. Y aquí el de haber clasificado 25 señales de interés. Muchas de esas señales son, ya sea de satélites o de telescopios o, inclusive, de la Estación Espacial Internacional. Por lo que, bueno, son señales que yo he marcado, pero no, ninguna ha sido señal extraterrestre. Los invito cordialmente a que participen en este proyecto. Como ven, no es nada difícil, es bastante entretenido, bastante agradable. Y pueden, pues, lograr ser parte de uno de los descubrimientos que, de realizarse, pues cambiaría la historia de la humanidad.